No aguanto más esta situación, tú tienes que entender A mi trabajo renunciaré, por sentir tu piel Sé que mis jefes y gobernantes, más la sociedad Jamás podrán entender, lo que siento yo por ti No tengamos esta relación, en silencio amor Yo sé lo que te costó, tanto estudiar Para hoy llegar a renunciar, por un preso como yo Que si bien siente amor, pagando su error En este penal, no te preocupes, sigamos juntos Juntos hasta el final, pues el amor no tiene barrera Y vamos a llegar, alimentando este nuestro amor Incrementando nuestra pasión, y una barrera reja frontera Separará lo que siento por vos Reina de mi vida Esta canción es para ti No aguanto más esta situación, tú tienes que entender A mi trabajo renunciaré, por sentir tu piel Sé que mis jefes y gobernantes, más la sociedad Jamás podrán entender, lo que siento yo por ti No tengamos esta relación, en silencio amor Yo sé lo que te costó, tanto estudiar Para hoy llegar a renunciar, por un preso como yo Que si bien siente amor, pagando su error En este penal No te preocupes, sigamos juntos, juntos hasta el final Pues el amor no tiene barrera Y vamos a llegar, alimentando este nuestro amor Incrementando nuestra pasión, y una barrera reja frontera Separará lo que siento por vos No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes 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 No te preocupes No te preocupes, no te preocupes